Además, hay otros temas que se han tratado en las últimas horas en el Consejo Deliberante. Sí, uno de los temas es que se declaró interés legislativo el día de la biblioteca. En realidad va a ser la novena feria del libro, que van a ser los días 16 y 19 de junio. Realmente yo quiero felicitar a la gente que está a cargo en la biblioteca Mareno Moreno. Con la increíble apuesta. Tal cual. Eso y aparte porque en realidad todos los años se viene haciendo la feria. Y el año pasado, bueno, lamentablemente no se pudo. Pero este año viene con toda una fuerza, un montón de gente que está trabajando en este proyecto. Y hay una grilla con... que si uno se pone a ver la grilla dice realmente qué increíble y qué lindo que en Dianfunes podamos tener toda esta demanda de distintos tipos de espectáculos. ¿Ha sido declarada interés legislativo municipal? Ha sido declarada interés legislativo municipal. Y la idea es esto, que ya que está esta propuesta y toda esta gente que está trabajando para que los dianfuneses podamos tener unos hermosos días en esta feria, que participemos, que vayamos, que estemos, que realmente lo disfrutemos. Que apoyemos, porque esa es la idea. Esa es la forma también de valorar el trabajo que hace el otro para que el año que viene también lo sigan haciendo. Sí, la idea es esa. Este año ha venido con mucha fuerza la Biblioteca Mariano Moreno con un montón de propuestas muy interesantes. El municipio está también en todo este proyecto, el consejo colabora. Así que la idea es esto, trabajar en conjunto. ¡Gracias!